Hola chicos, soy Laura del equipo de Vyingback y voy a encárgarme de responder todas las preguntitas que nos dejáis el pasado lunes por Insta y nada, voy a ir resolviéndolas y de todas formas cualquier duda que nos vaya solucionando no dudéis en ponernos en contacto. Pregunta número 1 ¿Tenéis tienda física? Pues como podéis ver ya tenemos la reapertura de nuestro showroom estamos súper emocionados tenemos muchas ganas de que vengáis a conoceros que podáis tocar, sentir los muebles y nada, aquí lo tenemos en las instalaciones estamos en Onín, en Alicante y nada, os dejaré también en la ubicación y deciros que este mes vamos a hacer una prueba de descuentos y os animo a que vengáis y bueno, para la gente que no pueda venir pues vamos a intentar hacer vídeos, contenidos de manera de que aunque estéis muy lejos os hagamos sentir como que estáis aquí Otra de las preguntas que nos hacéis mucho es ¿Qué medida tienen las literas? Pues a ver, en este caso las composiciones en L son 2,03 x 2,03 o sea, en una habitación pequeñita quien quiera utilizar dos camitas para hermanices y demás esta es una, vamos, una bonación para habitaciones pequeñas ¿Qué es aún más estrechita? Se puede coger la litera convencional que son 2 metros y en estos 2 metros ya tendrías 2 camitas 2 camitas o 3 en el caso que la elijas con otra camada o 2 camitas con cajones y nada, en el espacio de chiquitín tendrías una camita que los adapta a todo Bueno, otra de las preguntas es si todas las camas miro tienen que llevar un somier o una cama inferior con patas de metal Pues a ver, tenemos dos opciones En marcha se queda la gente para visitas y demás Importante, una cosa que nos preguntáis mogollón ¿Qué colchón hace falta para la cama de abajo? Pues en este caso el hueco hábil es de 18 centímetros más o menos entonces recomendamos un colchón de 15 para que si de esa manera al poner el colchón de 15 pues luego puedas tener la camita vestida Pasamos a las camitas Montessori nos preguntáis también muchísimo ¿Qué es? ¿Qué medida de colchón recomendamos para este tipo de cabos? Si os fijáis tienen las barreras de protección los laterales actúan de barrera de protección entonces recomendamos un colchón de 15 porque de esa manera los laterales actúan para que el bebé o el nene no se caiga Cuanto más altura le pongas menos barrera tendrías entonces por eso este tipo de camas que son de 90 por 190 de método Montessori llevan un colchón de 15 Pregunta del millón ¿Nos podemos acostar en las camitas Montessori? Sí De hecho ya os digo las fabricamos de manera de que puedan soportar el peso de los adultos sin ningún problema Sí que es verdad que la medida de 190 es mucho más cómoda a la hora de acostar o arropar al nene por el tamaño pero vamos cualquiera se adapta a cualquier producto si se tiene que acostar a la nene vestir lo que sea Una de las preguntas más repetidas es que si te disponemos de servicio de monta deciros que sí tenemos la opción de montar nuestros muebles a nivel de toda la península y nada conforme vais a finalizar el pedido si le tenéis montaje y sobre 15-20 días aproximadamente os llamarán y quedarán con vosotros para montar los muebles y bueno para los más manitas de casa deciros que los muebles están diseñados de forma de que es muy fácil montarlos de tal manera damos por las instrucciones damos el kit completo de hecho tenemos en nuestro canal de Youtube que ahí también podéis ver los vídeos de montaje para que veáis que es muy fácil os ponéis toda la familia y montáis los muebles y ya lo tendréis listo bueno espero haber resuelto todas vuestras dudas de todas formas cualquier duda que tengáis no dudéis en ponerse en contacto con nosotros nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de atenderos y nada iremos sacando vídeos iremos sacando contenido para que podáis ver un poquito más nuestros muebles y cuando haces un poquito más lo que es Bahima nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!